Dímelo papi, este es el Bombi Flow, representando el pueblo mesapeño Sigo aquí, viéndote a ti, cierro los ojos por ti, me vuelvo loco Al verte aquí, tan cerca de mí, pendiente de mí, baby Tú sabes lo que yo siento por ti, es cernura, es cordura, es amor sincero Tú sabes lo que te quiero decir, que te amo, que te adoro, por lo que más te quiero Mami ven que yo te quiero decir una cosa, de todas las mujeres tú eres la más hermosa Que tú eres una reina, que pareces una rosa y que siempre será maravillosa Porque tú, siempre estás a mi lado, porque tú, siempre me has amado Lo nuestro que tenemos siempre ha sido criticado, por la gente que aparenta a veces estar de nuestro lado Pero yo confío en Dios que siempre vamos a estar unidos Nuestro amor durante años siempre está en un serencido Y tú estás a mi lado porque yo te he escogido, por eso tú nunca quieres dejar de estar conmigo Tú sabes lo que yo siento por ti, es cernura, es cordura, es amor sincero Tú sabes lo que te quiero decir, que te amo, que te adoro, por lo que más te quiero Déjame decirte que tú eres la más bella, de todas las princesas tú eres una bucella Que tu dulzura brilla como brillan las estrellas, por eso yo lo cogí a ella Le doy gracias a mi Dios por tenerte a mi lado, también le doy las gracias por todo lo que me ha dado Por todas las cosas y porque siempre me ha guardado y el destino que me tiene preparado Sigo aquí, viéndote a ti, cierro los ojos por ti, me vuelvo loco Al verte aquí, tan cerca de mí, pendiente de mí, baby Tú sabes lo que yo siento por ti, es cernura, es cordura, es amor sincero Tú sabes lo que te quiero decir, que te amo, que te adoro, por lo que más te quiero Dímelo, dímelo papi, este es el Bombi Flow, representando al pueblo de Mesapa Atlántida